...que se está ejecutando y están trabajando diferentes frentes, ¿no? Pero que ahí, digamos, hay problemas en algunos intercambios viales. En el caso de Barranca, por ejemplo, no está claro, ya que en ese intercambio vial permite también el acceso a los centros rurales, son más de 22 centros rurales y no están definidos. En el intercambio de Barranca, sí. Ahí están también los ingresos rurales. Están los centros rurales, todos los centros rurales. A la parte de la margen izquierda de Valle Patrimio son 22, en el caso de 22 centros rurales. En el caso de esta propuesta lo hizo Norbián, lo hicimos nuestra y le propusimos al Ministerio para que esa sea la obra complementaria que dé solución al problema. A los centros rurales, ¿no? Esto está en abonación y acá me dice Norbián. Hemos tenido la reunión de trabajo conjunta, procurando dar la salida de la mejor manera, ¿no? Entonces nos interesa mucho que se reinicie, puesto que ahorita, por ejemplo, se ha suspendido el intercambio vial, puesto que no se ha definido cómo va a ser el acceso a los centros rurales. Pero ellos en su contrato, ¿qué tienen? ¿Tienen esto? No tienen. El problema es que el contrato original data de hace más de 10 años. Y obviamente no han previsto esos aspectos en lo que significa el contrato original. Claro, para Norbián, lo que están haciendo ellos, eso es su contrato y eso es de ley. Pero en la realidad, obviamente, eso se trastoca porque obviamente las ciudades han cambiado en este lapso de 10 años. Algunas han crecido, algunas se han ido posicionando al costado o al barrio de la autopista. Lo cierto es que si no se solucione ese problema, este tema antes que sea una solución va a ser un problema para más de 10.000 habitantes de la zona alta de Barraca. Y ellos están al tanto, la expectativa, hubo una reunión con Norrial que fue no muy bien llevada. Después, lo que hemos procurado nosotros es apaciguar en términos que estamos conversando y dialogando con el Ministerio de Transporte. Estas son las obras complementarias, compuestas, obras complementarias. En diferentes lugares, en diferentes lugares, quiero ver 71, 72, en diferentes lugares. Cada kilómetro. Este se ha venido trabajando. Entonces, acá es muy importante una reunión que estamos solicitando al Ministro de Interior de Transporte. Y quien ha participado más en las reuniones ha sido el Vice Ministro. Pero también, el área de iniciativa es la Dirección de Concesiones. Al Director de Concesiones lo han cambiado. Sabemos que lo han cambiado con el cambio que ha habido de Ministro. Excelso Gamarra. ¿No? Entonces, allí es muy importante tener una reunión de trabajo en la cual participa el Ministerio de Transporte de Transporte, Municipalidad y Norvial. Reiniciarlo, porque tuvimos una reunión hace dos o tres meses, más o menos, donde se quedó, se instaló, hemos hecho unas propuestas y se ha quedado estancado para ir evaluando esas obras complementarias en intercambio. Entonces, ahí le pedimos, por favor, que pueda intercederlo. Ahí, por ejemplo, hay bastante interés para lo que significa terminar este centro de acopio, que son inversiones que puedan hacerse en la modalidad pública privada. E inclusive hasta la infraestructura. Porque las propiedades son servicios para la ciudad, son servicios. Son servicios. Y todos esos servicios van a tener también ingresos de tributos, ¿no? Porque no solo que tenemos los servicios, no van a tener tributos por eso. Y que a la postre, a los 30, 40, 50 años, de acuerdo a la infraestructura que hay, va a repetir a la municipalidad. La propiedad sigue siendo del municipio, del Estado, no es que se le transfiere la propiedad. Por ahí habíamos firmado un convenio con Pro Inversión, y había ciertos contactos para poder encaminarlo con esa modalidad pública privada, ¿no? Ya, ojalá, todo eso vamos a informar a la nueva administración, pero por lo menos ya estamos nosotros encaminando a los sectores públicos, ¿no? Educación y Salud para hacer la transferencia, ¿no? Y que se encamine de la mejor manera a estos proyectos que son de gran importancia. Pero ahí también le estamos dando, entregando la documentación más importante para que... Que todo el avance, ¿no? Hasta la etapa que se encuentra ahorita que está tramitándose la independización. Tocar para el almacén nacional, regional, nacional. Otro tema que siempre es preocupación fue el tema de defensa, de seguridad ciudadana. Ahí nosotros hemos estado intentando tener una reunión con el ministro actual, no hemos logrado llegar. Sabemos que es un problema muy ocupado, pero que nos puede derivar con alguien, ya que en Barranca, bueno, en la institución directiva sabemos que estamos en el primer lugar, en una estadística negativa, en realidad somos conscientes de eso, y con los ministros anteriores habíamos logrado, por lo menos manifestar la voluntad, lástima que no llegamos a formar ningún documento o algo así, para la creación de la división policial Barranca Cajatán. Nosotros, cuando iniciamos las gestiones sobre seguridad ciudadana, uno de los primeros, entre los pedidos que nosotros pedíamos, era que se establezca la región policial, ¿no? No estaba, hubo inicialmente, de ahí se activó. O sea, la región lima no. La región lima no. Nosotros hemos insistido bastante. Porque estaba dividido, claro, porque uno tenía su zona, ¿no? Entonces, este... Porque toda región tiene, pues, su región policial, ¿no? Todas. Y acá Lima Provincias no lo tenía. Se logró inicialmente, lo desactivaron, pasó nuevamente a Lima, otra vez se recuperó ahora con el general Ramos Taller, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero sabemos también que quieren ahora pasarlo a Lima. Sí. Entonces, inojetualmente a eso nos oponemos nosotros, ¿no? Puesto que eso no va a permitir una buena gestión, un desarrollo de actividades en un tema tan álgido, central, ¿no? Claro, y por la distancia que tenemos, pues, de Barranca hasta Guadal, y tenemos hoy en un Cajalpán, ¿no? Y agregarle, y de repente de Lima a Cancón, es corto el espacio, pero la cantidad de población que tenemos ahí, creo que triplica lo que tenemos en esta zona. Bueno, entonces, siempre hablamos, ¿no? Bueno, nosotros en realidad convolgamos muy bien con el objetivo, y nosotros venimos desarrollando ya la ejecución de este proyecto desde abril, y el expediente técnico en realidad tiene muchas oportunidades de mejora en cuanto a las zonas complementarias, y creo que eso viene siendo manifestado por los usuarios ya de una manera continua. Bueno, se traduce en pedidos de encuentres peatonales, accesos de ingresos y salidas para la carrera, lo demás es que el proyecto es muy amplio, es muy ambicioso en su utilidad, porque es un proyecto de interés nacional, pero yo creo que si no le damos un poco más de fuerza al tema de las obras complementarias, sería ser como un diamante que todavía podría ser mucho más aprovechable. Y creo que es oportuno ahora, porque estamos en proceso de ejecución. Podría ser más costoso después, cuando ya está, digamos, la hora más avanzada, y hay que regresar con recursos para volver a hacer un trabajo que tal vez pueda haber sido más rápido y económico hacerlo en el momento, que es ahora. Ahora, todavía tenemos recientos aproximadamente unos seis meses de ejecución. Todavía nos queda más o menos seis mil. Entonces, sí, nosotros venimos recibiendo a través de material y también a través de diversas entidades y comunidades que se necesitan. Y lo que han analizado bien, todo un listado de obras complementarias, de nuestra parte, como expertos en la construcción, podemos dar nuestros puntos de vista, sus herencias, para que la sustentabilidad y el costo sean más óptimos. Porque creo que finalmente lo que se busca es ahorrar, pero también hacer el trabajo, como debe ser. Ahora, hay algunos cambios que vienen surgiendo con una actualización en la ingeniería. El manual de diseño, por decirlo así, se está actualizando, se ha actualizado. Entonces, actualmente el proyecto viene siendo actualizado a esos nuevos parámetros de diseño. Y eso también es una oportunidad para poder aprovechar esa causal y hacer, incorporar nuevas, adicionar cosas al proyecto. ¿El proyecto que ustedes tienen, de qué fecha tiene de elaboración? Por decirlo, nosotros estamos con un proyecto elaborado en el 2004, 2005. ¿Este proyecto elaborado en el 2005 es lo que están trabajando? Así es. Ahora, lo estamos actualizando porque ha habido justamente un cambio de normatividad de diseño en el 2010. Entonces, ya ahí es que tenemos que incorporar esos cambios, porque no podemos ejecutar una nueva obra. ¿Cambios en cuanto a qué? Por decir, el cambio sustancial más importante es el tema de los puentes. Por un tema de seguridad, los puentes en la normativa anterior solamente consideraban una verma de seguridad de un metro. Ahora, la nueva normativa, seguramente por un argumento de seguridad, solicita que sean tres metros a cada lado. Porque seguramente se ha estudiado que ha habido accidentes. Entonces, los nuevos puentes que hagamos nosotros tienen que incorporarse con esos cambios. Tienen que incorporarse con esos cambios. ¿Pati Vilca? Hay varios. Hay el puente sobre el río de Pati Vilca, de Guaura, de Supe. Y además hay intercambios viales. Son los cruces, ¿no? Las comunidades principales, que también tenemos varios importantes. O sea, eso es un aspecto de carácter técnico, ¿no? Sí, carácter técnico y asociado con la seguridad, que creo que es lo que se requiere.